Bienvenidos a nuestra casa, AMA, Asociación de Mecánicos de Afines, convertido ya hoy en un centro de capacitación. También damos la bienvenida a las autoridades municipales, señores intendentes, colaboradores y a nuestros alumnos. Estamos agradecidos que ellos se hayan sumado a este sistema de cursos, que ya es el cuarto, el quinto que ya hacemos con el municipio. Hemos hecho de nafta, diésel, motos y en esta oportunidad electricidad del automóvil. La verdad que no ha tenido la fluidez que hubiésemos deseado del curso, debido a que hemos tenido que cortar por este tema de la pandemia. Por eso algunos participantes han dejado de venir por este tema. Pero sí es un curso de muy buena capacitación, de ello estamos seguros, de que nuestra institución ha tratado de brindar al máximo lo que es para este curso. Y también los vamos a invitar seguramente para futuros cursos, que ya después van a ver, tenemos una maqueta de inyección, y ahí están todos los componentes electrónicos de un auto. Eso no ha sido integrado por nuestra asociación madre, que es FATRA, y así que ahí podemos brindar un curso realmente de avanzada para los vehículos que están circulando hoy por acá. De mi parte, nada más, y agradecer la presencia de todos ustedes aquí. Bueno, con el apoyo de la municipalidad se cumple un poco el sueño que tenía AMA, que es capacitar a la gente aquí en San Carlos Centro y que no tengan que viajar a localidades como Santa Fe, Rosario, o ir a otros lugares. Y bueno, con la pandemia se hubiese complicado aún más, ¿no? Exacto, sí, señor. La verdad que es uno de los fundamentos de nuestra institución. Está en los estatutos, las principales características de nuestra asociación es brindar información técnica y capacitación. Y en esta oportunidad creo que lo estamos haciendo, y muy bien. ¿Y estos cursos son totalmente gratuitos, anuales? ¿Cualquiera puede formar parte de ellos? Cualquiera mayor de edad puede formar parte de ellos, y son gratuitos. En una parte colabora la municipalidad, en otra parte colaboramos nosotros, y nuestra institución FADAT también, con la calidad de lo manual y todo eso, que están avalados por el Ministerio de Trabajo también, y el ESMATA, que es el sindicato de los mecánicos, a ver. Siempre haciendo hincapié a los domiciliados de San Carlos Centro. Exacto, sí, siempre haciendo hincapié aquí. Aquellos que se acercaron y que se interesaron en este curso, es gente que ya está trabajando, o algunos empezaron como una iniciativa de cero, ¿el curso era básico o ya era con un nivel más elevado? Sí, el curso es básico, pero ya muchos de ellos han estado trabajando, tienen alguna noción de electricidad, de electrónica, y es para afirmar esos conocimientos que tienen. Acá se lo, le brindamos todo. Aquel que tenga una incipiente vocación en este rubro del automotor, nosotros con gusto lo vamos a terminar de contaminar para que así sea. Bueno, también la institución cuenta con lo que es lo edilicio, y todo lo que es la comodidad para brindar la parte teórica y práctica también, porque vemos que aquí también el salón se ha acondicionado para que se puedan dictar las clases y también las prácticas. Exactamente, buenas noches a todos. Bueno, en esta instancia me tocó ser el profe del curso, también participo en la comisión, y bueno, uno tiene un poquito de experiencia y trató de transmitirle a los chicos la experiencia que uno tiene, de años que está en el taller. Bueno, gracias a Dios, yo me encontré con un grupo de chicos humanamente extraordinario, colaborando con muchas ganas de aprender, que es lo importante, con mucha iniciativa, y bueno, sí, con respecto a lo edilicio, a pesar de la pandemia, que también, como decía Juan, nos ha cortado en la mitad del curso, la institución ha crecido en obras, hemos hecho revoques, material de frente, un montón de herramientas que hemos incorporado, y bueno, ayuda también a mejorar las clases, ¿no es cierto? De mi parte, agradecerles a todos, al gobierno, fundamentalmente, y bueno, que con su aporte ayuda también que es posible que se hagan estos cursos, y bueno, incitarlo a los chicos que sigan participando en los cursos venideros, siempre avanzando de nivel, y bueno, mejorando. Uno es, enciende una llamita, que después va a depender de cada uno de ellos, que sigan estudiando y bueno, capacitándose. Bien. Juan, como siempre la municipalidad apoyando estas actividades, ¿no? Sí, seguro, es algo que nos ha caracterizado a nuestra gestión de gobierno, como al anterior, siempre apoyar a aquellas instituciones que pueden brindar este tipo de curso para que jóvenes sancarlinos se puedan capacitar, que puedan comenzar con esta actividad, como ellos dicen, que haya una llamita prendida y que ellos la puedan avivar. Como siempre decimos, muchos de acá, tal vez ya están trabajando de esto y les sirve para perfeccionarse, u otros pueden empezar con esto a generar alguna salida laboral propia para ellos mismos. Como bien decía Juan y César, ya venimos de varios cursos que se han realizado en anteriores ocasiones. En algunos casos se pudieron hacer dos por año, en este año, por cuestiones de público conocimiento, pudimos hacer este solo, pero ya nos comprometemos aquí a que podamos colaborar para que el próximo año se pueda dictar alguno, tendremos que ver cuál es, tal vez Juan ya tiró una piola de que tiene todo el panel dedicado a la inyección, así que seguramente podemos, una vez que inicie el próximo año, poder coordinar las acciones para brindar esta capacitación, así que obviamente aprovechamos ya para invitar a los chicos que les interese poder participar. Y eso también es algo que nos llena de satisfacción, poder permitir desde el municipio este tipo de cursos de carácter totalmente libres y gratuitos, que como bien decía, de aquí pueden salir futuros mecánicos, electricistas, y como siempre hablamos, ellos brindan sus conocimientos sin ningún tipo de problemas. Tanto Juan, César, Marcelo también, que están todos dentro del grupo de mecánicos, porque ellos no lo ven como una competencia, sino como que son colegas, y que es importante que se siga perfeccionando y que siga habiendo cada vez más personas que se puedan dedicar a esto, porque eso también habla a las claras de un crecimiento. Siempre hemos dicho, el parque automotor ha crecido mucho en este último tiempo, ya los autos vienen con distintas tecnologías, desde el carburador de un principio hasta ahora todo lo que es cuestiones de inyección electrónica y demás, y quién sabe lo que puede llegar a venir de aquí en un futuro. Así que esto es importante, y bueno, seguiremos apoyando a las instituciones, en este caso a la Asociación Mecánicos Afines, para que puedan seguir creciendo ellos como institución, y a su vez ellos, a través de sus conocimientos, puedan brindar distintas capacitaciones para que todos los chicos que hoy están aquí presentes las asimilen, las tomen como propias, y bueno, de aquí podamos seguir teniendo muchas salidas laborales. Bien. César, ¿cuántos diplomas o, digamos, fin de este curso se va a entregar ahora en este acto? Bueno, hoy vamos a entregar 14 diplomas, 14 chicos que pudieron terminar, como decíamos hoy, arrancaron unos 20, 25 chicos, pero bueno, el tema de la pandemia nos cortó en la mitad del curso, y bueno, chicos, por cuestiones laborales, que bueno, era un horario que tenían que hacer sus actividades, y bueno, no pudieron seguir. Pero bueno, el año que viene, si todo mejora, bueno, vamos a encarar otro tipo de curso, y bueno, esperamos que la comunidad se acerque, que los chicos interesados, que lo hagan, y bueno, acá de todo corazón nuestra institución está abierta para darle no solo las instalaciones, sino nuestros conocimientos para que ellos puedan progresar en lo que quieran hacer, ¿no es cierto?